como dijo la diana ya entendí dijo vaya este vaya entonces si sigamos con el tema las mamás diablo ahora es tu turno para vos tu mamá ha sido buena madre pero la realidad y la sinceridad bueno desde mi punto de vista siento que se ha sido una madre porque siempre estuvo al cuidado de mí siempre estuvo como al pendiente porque si yo me enfermaba ella era la que respondía por cualquier cosa quizás no tuve como el cuidado de cómo le dicen eso cuando uno lo lo cuidan así la crianza quizás no me puedo dar bien o sea la crianza de ella el tener el propio amor que cuando yo iba creciendo pero nunca te ha corrido a la calle digo aunque te ha corrido la casa entonces diablo para vos tu madre ha sido una buena madre o sea ha sido algo así como que no la cambia por otra madre ok vaya vamos a ver que si tal vez así hablas y te hago una pregunta directa porque lo contrario sólo está ahí con tu carita ni bonita pero ahí está si yo lo eso dice vos aburre con lo mismo allá vamos a ver vamos a ver casey que puedes decir vos de tu madre hace cuántos años la perdiste se te fue ayer ni te preguntaba ya está chillando ni la chiclín se atrevió tanto sinceramente ahí sí chillaba pero como te decíamos chilla por el felipe chía por felipe nada hasta tuvimos que cambiarte con la carne porque no le dije y lo probemos y lo probamos probamos y lo probamos ahora le pedimos ahorita vaya 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 vamos a probar felipe si es lo que tenía que hacer todo lo que yo le dije que cuando se acordara de la mamá y que llorara pues sí pero entonces ahorita está expando ah bueno y dijimos de paso papacito yo y de paso papá y después de paso de paso vamos mira ahora la diferencia bien educados claro claro ya ve a quién va vaya vamos a ver el ip dale vaya vamos a ver no es que no tiene que ser en el momento todavía no hay luz la cámara action está aquí ya para dónde vas sí me importa porque soy tu madre ya le dije una mi peso no me metan pero no me trates así por favor ya le dije mejor para hacer lo que queráis hacer allá pero escucha me dame mis consejos desde que edad se fue tu mamá desde que edad se fue tu mamá te dejó la necesitas desde cuando sentimos que la necesitas y ella no está con vos nunca es que las lágrimas queremos seguíle diciendo el ip para la cámara dale ya dale seguí es que así es en serio hija avivado dale lipe dale no te metas en mi vida ya no te metas en mi vida ya estoy grande ya mis amigos me esperan en la calle vale ya vete para allá no se la agarró en serio que fue yo voy a actuar en vez de alife como una mujer de la escoba ah ahí voy yo vamos lipe vieni que es algo que se siente feo en el sarca que no esté así como el tema ahorita es que le viste la sarca que le dijo que cuando le tocara actuar que hiciera que lloraba ahorita es actuación a mí la sarca me dijo que está actuando yo no estoy a mí la sarca me dijo que lloraba por algo, así te recordabas un perrito y ella era llanto como un perrito y de verdad, pues aquel que tenía ahí y con eso era que lloraba yo no lloraba vamos a actuar con Lipe no, pero a ver, Casey vení para acá como está llorando vamos a ver Casey dale, contanos ¿por qué te pones tan sentimental cada vez que te mencionan a tu mamá? si la tenés viva, habla con vos te trata bien, te tiene cariño te ha ayudado toda la vida solo que no la tenés aquí la única diferencia es que ella se fue se fue para darte una mejor vida sí, pero no es lo mismo ¿sentís como un resentimiento porque ella no ha estado con vos en los momentos difíciles? ¿desde qué edad está ella allá? ¿cuántos años tenía cuando ella fue? no, 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 no entonces no jodas vos ay no, Dios mío cuando cuando ustedes las mujeres andan de virriundas andan de caliente y se van con el primer hombre como aquella mujer que abrió las patas no se acuerdan de la mamá a la casa de los maridos de nueve años me dejó mi mamá y hasta la vez con mi abuela Jenny de cuánto te dejó tu madre y vos para ayudar de una aventuridad mira vos no te has metido ahorita mira este que hice es diferente porque yo me acostumbré a estar con ella en cambio si la niña oh hija cuántos años tenés espérame cuántos años tenés tenía 17 cuando ella se fue hija y lo que te dije si a 16 años vos te hubieras ido con marido te hubiera importado a tu mamá no te hubiera importado hay muchas bichas que a los 15, 16, 14 años se van con su marido y que les importa les importa dejar a la mamá ah verdad tenemos un claro ejemplo aquí a la Wendy tenemos otro claro ejemplo la Andrea también la Andrea se fue de la casa descontento porque había ido con los papás claro vos no sos así porque no lo hiciste pero si te hubiera llegado pero si te hubiera llegado un momento de calentura vos te vas con un hombre pero fíjate que yo pensé que había sido una niña sufrida de la mamá y que a los 5, 6 años 7 años había ido para ponerte como te pones disculpame pero yo siento que es como sobreactuado vos podés tener un gran cariño por tu mamá y todo pero es que no ha muerto no ha muerto y ahí sería muy diferente sería si yo te comprendiera si ella hubiera muerto y vos pues sufrís por ella pero ahora te pregunto casi ajá muy pequeña ahora te pregunto cuando hacer videollamada con ella y llamada te pones así todo el tiempo cuando la coger todo el tiempo con eso no le gusta hablar con mi no le gusta llamar este es bueno normal tiene razón a la mamá pero no le llama yo como mamá yo como mamá tiene razón que no quise hablar con ella imagínese yo estando allá trabajando bien ganar para ella y que mira ¿verdad de regresarme? si no mira a ver si estás así todavía dos años después a tus 19 años cuando tu mamá se fue pasaste un año que prácticamente te moría te moría de la depresión de la desnutrición severa porque no creo que no creo que lo hayas podido superar por lo menos un año es que no es eso si lo que o sea yo puedo me puedo preguntar cuando me preguntan por ella yo me pongo así pero no sabes por qué va a creer o sea porque no se ame hace fácil no de eso porque yo estaba acostumbrada a ser muy bien pero 19 años ya soy una mujer derecha y derecha independiente y si hubiera que aunque te haya tenido lo más mimada posible bueno este no estaba porque en realidad no sacas nada acá está vos yo todavía estaba como no venerado mi mamá todavía me iba a traer al escuelo está bien está bien está bien está bien hija pero 19 años o sea 19 años 19 años es que tu madre no ha muerto hija y está ahí disponible para vos para hablarle todos los días si vos querés y cuando digamos se tienen que separar porque ella ya tiene su pareja y tiene que casarse y lo que yo le estoy diciendo que si ella hubiera sido la que le hubiera dejado mamá mamá mire vieja aquí estoy con mi marido venga a verme no hombre aquí estoy en el momento de la acción mami me hace falta venga ¿qué es esto mami? yo no sé cómo es mamá como la que ama en el primer día que me tocó separarme de mi mamá porque yo nunca la había dejado así tanto tiempo otra birrilla yo cuando hablaba en videollamada con ella no me gustaba porque siempre me gustaban gran llanto pero vaya ahora vamos a ver casos que son de verdad casos casos por los cuales vale la pena ponerse así Jenny pase usted vaya Jenny explícale vos a la Casey por favor que se siente no perder a tu madre porque tampoco la has perdido pero sufrir la separación de una madre a los 6, 7, 8 años ¿qué se siente? pues se siente feo mira mi mamá se fue por mi papá él le daba mala vida le pegaba la golpeaba también había también había una tía que a mi mami nunca la quiso hermana de mi papá ella ya está muerta había muchos problemas aquí también con ella porque ella vivía acá donde en esta casa donde vivía mi tía Ana entonces cuando bajaba a río ella mucho la hostigaba y todo entonces hubo un tiempo hubo un tiempo de que mi papá viejo del rojo o sea agarró a mi mamá miren la envoltura agarró a mi mamá del pelo y la arrastró por toda la calle ¿qué? él se metía porque él agarraba la culebra sabía que ella le tenía miedo agarraba la culebra y se la metía aquí en la cachucha y cuando la veía ella se la aspiraba y mucho pleito ella por eso por eso decidió irse para allá porque ella ya no podía vivir aquí porque él estaba aquí vaya pero ajá pero lo que lo que significa perder a una madre no importa la razón por la que se haya ido obviamente también tenía que ver para darte una mejor vida a vos y a tu hermana o sea sí cuesta bastante porque vaya vos ibas a la escuela por ejemplo el día de la madre que celebraba en la escuela y que mamá vengan que vamos a celebrar en la escuela el día de las madres cuando era el día de la madre iba mi tía Mirna porque ella estaba a cargo de mi hijo pero obviamente no es lo mismo para vos no es lo mismo porque yo deseaba tener a mi mamá que ella estuviera sentada allí en la silla que fuera ella no una tía a ese herrudo entonces pues ella siempre nos dijo a nosotros gracias por ver el día de la madre